hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre estamos aquí en la calle porque es que no me da tiempo a subir vídeos mucho mucho trabajo gracias a ustedes yo le agradezco pasta de cría 2021 muda 2021 vale que utilizo y el por qué yo digo no ha hecho esto esto lo que yo utilizo lo que yo vale está la pasta de cría de muda después de iré también la mixtura esto para los rojos esto es para rojo todo para toda la gama de rojo vale mira primero porque me ha decantado una muy buena pasta este año me utilizan las blancos español esta de aquí lo voy a preparar con un kilo para enseñaros cómo lo hago porque os lo voy a explicar muy 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 fácil muy fácil voy a intentar utilizar la pasta de cría sin semillas es decir las semillas grasas que yo añado aquí lo que voy a hacer hace una mixtura especial aparte para que coja más lípido y pueda y pueda tener más grasa nuestra ave para la muda completa pues empezamos lo voy a hacer yo lo obviamente gasto los nueve kilos esto para demostración para todos ustedes vale mira franco español un kilito esto de aquí es una semilla que especial para la muda viene muy bien se hace un poquito de precio pero lo que queremos es calidad calidad y yo ya los paro la cambio vale vale después a un kilo de patas cañado que estamos en crisis ya sabéis lo que todos los años mira vitaminas y complementos yo voy a decantar por la marca comer lo ve porque muy bueno me está dando un muy bueno resulta como el festivín cuánto utilizo yo pues mira que viene unas 5 gramos cada 250 gramos para mí eso es una burra que hago yo una cucharadita de ésta mira de las de brema mira una vale dos dos cucharaditas ahí ya tiene eso sus vitaminas para los brillos en pluma y para todo porque porque los padres muda caben las plumas completas necesitamos vitaminas vale que es lo siguiente rozo brillante esto ya que aceite esto lleva el aceite de hígado porque qué función tiene esto esto tiene el aceite para que el pigmento le profundiza hasta la fina de la pluma y nos salga completamente rojo con una intensidad mucho más grande cuánto le he hecho al kilo de patas una cucharadita que son 10 gramos estos son 10 gramos vale ahí ya llevamos las vitaminas después que le he hecho aunque usted diga que esto para cría pero es más guay yo siempre le he dicho el truco de la cría está en la muda la muda es lo más importante como esto no lo hagamos bien después diré cuál es la muda no no a mí me va la cría bien por la muda cuánto le he hecho en teoría son 100 gramos al resto no pues yo le voy a echar 30 gramos tres tres vasitos tres uno uno dos tres tres vas porque porque le aporta vitamina calcio todos los fases que tenemos ya una vitamina específica y una en general para que el paro se nos venga abajo vale esto por aquí después esto lo que yo más vendo mi tienda el canario puntocom mira esto es lo que yo más vendo esto es la fórmula campeón pimento esto está sacado ahora mismo de la nevera el pimento más fresco del mundo micro encasulado que no hace falta que lo eche en agua que esto se pone como loco esto es lo mejor que yo tengo ahora mismo en mi aviario 10 gramos le echamos 10 gramos una tacita 10 gramos si estamos utilizando o pienso pimento o estamos utilizando otras cosas pues entonces si estamos utilizando pienso rebajamos la dosis a 6 gramos en vez de esto 6 gramos porque el pienso ya en teoría no viene no yo le echaré un poquito de vitamina pues mirad que hacemos por aquí movemos y esto huele que no lo voy a comer porque me voy a poner la boca como drácula pero llena sangre pero increíble como huele esto y ahora veréis en próximos días como le he hecho yo esto de comer y como se pone más la mixtura vale que mirar y así que a la pasta de muda del año 2021 mira y aquí la podéis tener completamente gratis completamente disculpad que si os venís por aquí os doy hasta una muestrita para que la probéis si venís por la tienda del canario por aquí os doy una muestra cita para que lo probéis esta pasta es de las mejores que voy a probar ustedes en el mundo pues un saludo señores hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube los saludos hasta el próximo vídeo hasta luego voy a la voladera pues vamos a mirar verdad vais a ver resultados inmediatos lo que yo quiero con esto es que los pájaros no con busquen la familia y no me tiren porque estamos gastándonos dinero y calidad en nuestros pájaros y ahora ustedes voy a ver resultados inmediatos mirad otra cosa ahora si queréis utilizar un poquito de tribiotis para los detectados también viene muy bien vale y protector hepático ya depende yo sale esto de aquí casi no es eso mirad mirad esto de aquí ¿sabéis lo que hemos hablado? mirad esto es un bombazo un bombazo nutricional mirad esto aquí de los rojos que lo ponemos aquí en alto me gusta ponérselo abierto y en alto ¿por qué? vamos a poner el uno y vamos a poner el otro y ya tenemos que hacer la clasificación vamos a ponérselo por aquí y por aquí vamos a ponerlo por aquí y mirad los efectos inmediatos señores aquí tenéis un minutillo más tarde mirad los rojitos los blancos de comiendo mirad por ahí y mirad por ahí lo tranquilito que están ahí están comiendo ya y ya veréis los resultados ya veréis esos son 9 y 10 esos son dos viejos que los tengo aquí para enseñar los nuevos pues espero que os guste el vídeo dadle a like si te ha gustado como este esta mezcla y señores pasar un buen fin de semana hasta otro amigo los canarios hasta otro mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo os dejo por aquí con esta imagen un saludo hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.